Hola amigos chaqueños y de la Argentina, amigos de La Otra Mirada Estamos en Koh Phangan, Tailandia Le queremos desear un muy feliz 2017, que la pasen excelente, que la reciban bien, que todos sus deseos se cumplan Festejen con su familia, apórtense bien, disfruten un montón Bueno, y nos vemos Los saludamos de una forma tailandesa Eso Koh Phangan Koh Phangan Koh Phangan Música, música, por acá música, por allá Sigue música en el programa, pero antes la gente quiere comunicarse, así que ¿cómo lo hace Gachi? Me buscan en redes sociales, en Facebook Gachi López, en Instagram Gachi.lópez Ahí me buscan como laotramiradatv.com Tenemos página www.laotramiradatv.com Y tenemos música enganchada que viene por abajo y sigue sonando en La Otra Mirada ¿Cómo les fue el 2016? Qué linda, así como el tema Mientras se escuchan el tema musical Yo vi tu vuelvo anónimo, supe sentir tu perfume melancólico Mientras recorro mis searcheres entre vos y yo Vuelvo de lo inevitable y de lo catastrófico Y se desarman nuestros sueños antagónicos que inútilmente confundimos Porque soñamos lo mismo y no lo vemos Siendo un amarillo que se me reparece a vos De tete maníaco, no ese paranoico Algo que me dice que no tenerte es un horror Siento que te extraño Tengo que tratar de no esperar Lo inevitable más Te vas, te vas Sueño con soñarte nunca más No repetirte más Jamás, jamás Hola, mi nombre es Mariano Mikulitsky Quiero mandar un saludo enorme Desde aquí, de Israel En donde estoy caminando por la calle A Gachi, al Gato y a todo el equipo Equipo del cual yo fui parte Allá lejos de ese tiempo Cuando tenía mucho más pelos Sin mucha menos mañas Porque era, digamos, un poco más joven Y hacíamos todos juntos estaciones en el sol Una banda maravillosa Un equipo olímpico que teníamos ahí En la Radio Chaco En donde hasta alcanzamos a tener En nuestro estudio A Gustavo Cerati y a Zeta Fue una cosa maravillosa Simplemente eso, gente Yanato Ba Como decimos aquí en Israel Muy buen año 2017 Que todos los deseos se cumplan Y que el 2017 Sea mucho mejor Que el actual Que no es poco ¿Ok? Un beso a todos Chau Tengo que tratar de no esperar Lo inevitable más Te vas, te vas Sueño con soñarte nunca más No repetirte más Jamás, jamás Te vas, te vas Vaya un saludo muy especial Y en esta noche de balances Señoras y señores Seguimos hablando por supuesto De Opticagamundi también Elegimos en el 2016 La mejor tecnología Por supuesto Opticagamundi está en Bedia 228 Freestyle es la tecnología Lo nuevo, lo último Que ha llegado respecto de multifocales Pasen y averigüen todos los detalles En Opticagamundi Multifocales para mí Ocupacionales para Marce Bedia 228 Habla con toda la familia Genes Y llévatelos Muy bien La paz Si pasa la familia Genes Le mando un beso muy grande A todos los clientes Y amigos también Y futuros clientes Y les desea El mejor de los años por venir Señoras y señores Mucha gente se va sumando A la tecnología esa que tiene Opticagamundi Por supuesto Yo los tengo y son fantásticos Bueno, vea chico ¿Bailarías? Hablando, sí, por supuesto que sí Por supuesto Pero antes, antes, antes Dígame ¿Cómo ha pasado usted el 2016? ¿Qué balance hace De todo lo bueno Y lo más o menos Y lo malo? Ay, ay, ay Tengo que decir Marce No, no hace falta Y 30, 30 y 30 Bueno, está bien, está bien Dividido Me gustó, me gustó Un equilibrio Un ser de equilibrio Dejamos un 10% Que se juega esta noche En el transcurso de las horitas que quedan Epa, Marce Ay, me gustó Es un desafío eso, Marce Por supuesto Esperanzador como corresponde Me encanta Hay que celebrarla La partida del 2016 Y la llegada inminente De un nuevo año Con todas las esperanzas intactas Yo me quedo con el tema de David Bisbal Hasta el final, Marce Qué lindo Porque yo quiero creer, Marce Yo quiero creer en el amor Bueno, un pedacito Lo voy a poner acá para usted Porque es un buen momento Fin de año para pasar Y llore, si querés llorar Yo te voy a amar Hasta el final Te voy a querer Hasta la eternidad Te voy a cuidar Nadie te va a lastimar Yo juro que te voy a amar Yo te voy a amar Hasta el final Te voy a querer Hasta la eternidad Te voy a cuidar Nadie te va a lastimar Yo juro que te voy a amar Hola Soy José Luis Romero Rodríguez Un chaqueño más Que vive en esta parte del mundo Es precisamente en Bangkok, Tailandia Soy profesor en idiomas Y me dedico a la difusión de la lengua Y la cultura hispánica y francesa Bueno, quiero agradecer en particular A la gente de La Otra Mirada En particular a Marcelo y a Gachi Por permitirme enviar este saludo De fin de año Para todos los amigos En particular para mi familia Y desearles un feliz 2017 Cargado de prosperidad Trabajo Y sobre todo De buena salud Un beso inmenso Gente linda Hasta el 2017 Que ya queda muy poquito Besos inmensos Se va el 2016, Doc Prácticamente ya se fue Así que le estamos dando la bienvenida A un nuevo año Pero qué bueno que estuvo el 2016 Buen balance La verdad intenso Sí, sí, sí Los años bisiestos suelen ser buenos Por lo menos para mí Así que 2016 Gracias por todo Y le damos un cheque en blanco Puede ser al 2017 El 2017 para usted Yo sé personalmente Que se viene muy bien Se viene lindo No voy a contar nada Pero se viene lindo Se viene esperanzador Prometedor Tanto más Como los títulos Que están por llegar en Cinema Center ¿Ah, sí? Se viene un 2017 Plagado con lo que quieran Lo vamos a arrancar Y se lo vamos a contar Obviamente la semana que viene Con un titulazo de Disney Moana Un tanque que en Estados Unidos Arrasó más que Frozen Muy bien Así que se viene No me vi Vamos a arrancar el año Pero mira, impresionante Esta semana ustedes visitan La cartera en Cinemacenter.com.ar Y en el verano Les vamos a ir contando Todos los estrenos Que se van a venir A lo largo del año Así que prepárense Y lo voy a aclarar La persona que va a salir al final En los bloopers No soy yo Es alguien muy parecido a mí Que hace la misma función Se me adelantó la pregunta ¿Participan los bloopers? Creo que sí Creo que sí Es un sí o un no Es un sí Es un sí Pero por las dudas Uno abre el paraguas ¿Vio? Así que bueno Ese ser humano Sepan entender Por ahí uno viene Medio cansadito ¿Nos vemos el año que viene? Si Dios quiere Chau chau Dicen por ahí Que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche Que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación Soy yo la que mando No pares Bola toda esa mala propaganda Hola Soy Gustavo Isarralde Estoy en Tokio En este momento Les mando un saludo A Marcelo Gachi A todos los amigos De La Otra Mirada Desde Shibuya El club sepaternal Más importante del mundo Feliz año Y nos vemos en el Chaco Y como un loco Sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que es pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale A quien tú quieras Mira te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Soy Ricardo Vera Desde la capital del mundo Empezado en un lugar Realmente emblemático De la ciudad Como es la 72 West Y el Central Park West Es el lugar Donde construyen Millones de personas por año Para visitar el Central Park Y este edificio Que tengo a mis espaldas Es nada más y nada menos Que el Dakota Building Lugar de residencia Hasta el momento de su muerte De John Lennon Por cierto que La lluvia No va a ser impedimento Para decirles a todos ustedes Lo feliz que me pone El hecho de poder Entrelazar nuevamente Comunicaciones Con toda la gente Que me conoce Y la que no me conoce Bueno que ahora Sienta que Otro chaqueño Está reflexionando A propósito De la distancia Y a propósito De todos sus afectos Muchísimas gracias Muchísimas gracias A toda la producción A mi querido Marcelito A Gachi Un beso enorme Les deseo realmente Lo mejor para el 2017 Ustedes lo merecen Porque son realmente Los dueños de la audiencia En este segmento Desde hace muchísimos años Por cierto que así es Y naturalmente Se merecen Absolutamente lo mejor Feliz 2017 Hasta cualquier momento